No te va a gustar escuchar esto, pero tus padres te mantienen pobre. Déjame explicarte a qué me refiero. Cuando tú creces, tu cerebro genera un marco de referencia de cómo funciona la vida. Cuánto dinero necesitas, para qué lo ocupas y cómo se debe de vivir esto que llamamos estilo de vida. En función de eso, tu cerebro se programa. Y entonces se exige una cierta cantidad de ingresos para poder responder a esas necesidades. Si tú viviste de cierta forma, en cierta zona, tus amigos, tu familia, estaban acostumbrados a ciertas necesidades. Y en el momento en que llegas a esas necesidades básicas, entonces sientes un cumplimiento interno que te mantiene tranquilo. Ese es el marco de referencia interno que hoy se va a convertir en tu techo. Cuando llegues ahí, vas a sentirte cómodo y te vas a sentir bien. Es el máximo de tu potencial, totalmente en desacuerdo. Tu potencial está mucho más allá, pero te limita ese marco de referencia que tienes de tus amigos, de tu familia, de tu gente y sobre todo de tus padres. Yo tuve la buena suerte de que muy temprano en mi carrera se acercaron clientes conmigo que estaban en otra dimensión de dinero y me hicieron retar a este dinero, me hicieron perderle el miedo a las proporciones del dinero. Y me di cuenta muy rápido que el techo lo tienes que cambiar entendiendo las nuevas posibilidades que tiene tu potencial, no tu base. Entendiendo tu potencial, no tu base. Sucede una cosa interesante en tu cerebro. Pero si tú te pides 10 dólares al mes, tu cerebro va a encontrar la forma de generar 10 dólares al mes. Pero si tú te pides de la noche a la mañana, no 10, sino 100 dólares al mes, te vas a dar cuenta que tu subconsciente empieza a trabajar con ese nuevo marco de referencia y entonces empiezas a desplegar potencial que ni siquiera sabías que tenías. Pero hoy, el marco de referencia de ese techo en el que te programaste, te está limitando. Así que cuidado, si no te escapas de la jaula en la que creciste, no vas a poder desplegar tu potencial completo. Mucha suerte, emprendedores.